en la naturaleza mayor de esos profesores. El otro criterio interesantísimo es el papel que están jugando los diseñadores institucionales y su participación en los cursos. De nuevo aquí tenemos una gran gama de distribución y eso pues nos obliga a entrar y profundizar más las respuestas. Tenemos por ejemplo una institución que parte de su éxito es la inclusión de los diseñadores institucionales y lo que tenemos que ir clarificando es hasta qué punto hay poder en el curso porque de nuevo hay diferentes papeles que pueden jugar los diseñadores institucionales y es necesario ir entendiendo ahora si el trabajo de construcción de curso pues tiene el papel congelante del diseño de la inclusión así es solamente opcional y hay algunas instituciones que tienen el diseñador como un elemento opcional si lo usamos o no y que el diseño realmente está totalmente en el profesor. Así que hay que profundizar en ese papel que tiene y vimos en la respuesta de que hay una gama así que definitivamente estos son áreas de necesidad donde hay que tener más estudios. Cuando hablamos de los costos por crédito, de nuevo, en la literatura lo que uno plantea y es un nicho en Puerto Rico la necesidad tiene que bajar los costos de educación sin embargo, cuando uno ve que tiene los mismos costos de los cursos presenciales pues hay que ir profundizando ahí el porqué si es una cuestión de mercadeo si es que realmente hayan hecho un estudio para plantear que es más barato ofrecer un curso de edad pero mantienen los costos de los presenciales y cómo es que están atacando el costo de educación hay un elemento de justicia social por un lado han tenido estudiantes que se sienten impedidos del mayor estudio universitario por los costos y por otro lado, si hay más cortes en fondos de estudio de recursos para estudiar pues si Puerto Rico está atendiendo eso o si esa crisis es uno de los que muchas veces viene viene y nosotros no atacamos así que la segunda parte del estudio pues es necesario ir profundizando en este elemento y aquí, como podemos ver de que se trata de siempre y están planteando ahí de que el costo es el mismo y plantean de que quieren hacer estudios pero no han hecho esos estudios de cuánto es que se está saliendo en la producción y mantenimiento de esos cursos algo interesante en la literatura es la supuesta flexibilidad que puede ofrecer la educación a la instancia para los estudiantes y sin embargo ahí, como es que los estudiantes están ofreciendo calendarios académicos rígidos cuando posiblemente pueden flexibilizar por qué son rígidos y no son más flexibles sacándole jugo a las posibilidades que tiene la educación a la instancia le da a entender de que se están sintiendo los parámetros institucionales y no sacándole el provecho máximo hay que profundizar hasta qué punto realmente es por tradición o que hay unos impedimentos y entender cuáles son los impedimentos y los parámetros así que definitivamente hay más necesidad de estudio en esa área en términos de la comunicación con estudiantes pues vemos que definitivamente están reportando de que se están usando varias formas de comunicación con los estudiantes y ahí es donde se plantean que lo pueden comunicar por correo teléfono, mensajería interna y también por ejemplo Skype que nos da a entender ahora y es donde necesitamos ahora más profundización en la segunda parte del estudio tú tienes alguna institución que están registrando toda la comunicación del profesor con el estudiante limitando la comunicación a las herramientas de la plataforma mientras hay otras instituciones que están permitiendo comunicación fuera de la plataforma que incluya comunicación no registrada y hay que ver ahora prácticas y hay que ver ahora políticas y hay que ver en sí las tendencias que hay en este aspecto para nosotros entender este fenómeno un poco mejor del criterio sobre la estructura administrativa si es distinta a los programas presenciales o no pues ahí es donde tenemos también una gama de respuestas y es necesario entender si es que realmente funcionan bien distinto o solamente es una pérdice de un programa presencial o no aquí dicen que la institución es la misma existen decanatos, directores, etc. igual que los programas presenciales que implican estructuras paralelas otros tienen estructuras insertadas dentro de sin embargo hay que decir que un personal bajo esta estructura que está totalmente separado así que es necesario entender hasta qué punto está esa separación hasta qué punto está el insertado y el por qué lo tienen estructurado así en el criterio de la flexibilidad que se plantea para el estudiante la posibilidad de que se trabaje administrativamente 24 horas pues ahí tenemos también unas diferencias en las respuestas tenemos aquí por ejemplo que más respuestas que nos dieron que el personal puede trabajar de un 8 a 8 sin embargo hay una gente que está disponible a través del correo electrónico hasta qué punto pues se han evaluado en sí la necesidad o no de una estructura administrativa separada y aparte para la presión o si se puede funcionar o no con este tipo de arreglo así que la segunda parte pues es para ir profundizando en ese tipo de funcionamiento en el 13 que está relacionado a términos de costos y por eso es que en la segunda parte del estudio hay que tener ciertas agrupaciones de criterios en términos de costos que plantea la literatura pues vemos también una variedad de respuestas en términos ahí de querer bajar costos operacionales que lógicamente con eso tiene si hay luego bajones en el costo por crédito o no y aquí por ejemplo que siempre hay planes para bajar la costa que sea más efectivo pero todavía no se han hecho en esos tipos de estudios así que hasta qué punto se queda con promesas de estudiar y hasta qué punto pues tenemos un estudio y a ver si podemos tener acceso a esos estudios de costo en términos de la relación entre los programas a distancia y los programas presenciales tenemos aquí dos extremos y la respuesta que nos han dado es que se ofrecen híbridos complementarios que se ofrecen también presencial usan videoconferencia así que hay que ver ahora ese tipo de relación que tienen que está relacionado a la estructura a ver si podemos ver algún tipo de correlación entre los cursos que son totalmente los programas que son totalmente aparte contra lo que están integrados con lo presencial así que nos está indicando ya de que esa es una de las áreas que tenemos que investigar y profundizar continuando con la parte administrativa y notan de que en la literatura había mucho más que decir en la cuestión de administración de estos programas es cómo es que se comunica la administración con los docentes en términos del proceso instruccional y básicamente sí, la mayor parte dice que hay esa comunicación de la administración con los profesores y tienen ahí una institución, una persona que tienen una persona pues a cargo de ese tipo de comunicación inclusive tienen reuniones mensuales lo que nosotros pues tenemos que seguir tratando de ver es qué tipo de contenido tienen en esas reuniones de tal manera que podamos profundizar la naturaleza de esas comunicaciones y la pregunta y esto de nuevo se relaciona tiene una relación directa con la la relación a distancia presencial es el reclutamiento de donde vienen estos profesores y vemos que hay una variedad de respuestas ahí implicando que tenemos que profundizar una de las pruebas de la respuesta era de que fue, no todos vienen del mundo presencial pero como reportó en la institución pues la mayoría se ha reclutado desde ahí así que tú tienes instituciones que su primer puente de reclutamiento son sus facultades presenciales no cumplen con suficiente luego viene el reclutamiento externo y hay que ver ahora pues en la segunda parte del estudio ver si ese reclutamiento a distancia pues tuvo un impacto o no en el programa presencial así que hay datos muy importantes que hay que recoger sobre esto en el criterio sobre el personal docente el docente si era distinto de alguna forma y ahí tenemos una variedad de respuestas que hay sobre esto en términos de esa diferenciación entre un tipo de facultad y otra y es que por ejemplo se plantean de que los profesores de la distancia se adiestran y tienen apoyos y tienen acceso a diseñadores instruccionales y hay que ver ahora hasta qué punto esto es un ofrecimiento que es exclusivo a el personal docente de la distancia no disponible para o si es obligatorio que tengan este tipo de relación este tipo de adiestramiento hay instituciones que obliguen a la certificación de sus profesores y que por primera vez profesores están entrando en adiestramientos instruccionales como la mejor clase implicando ahí de que hay profesores presenciales que reciben adiestramiento y que pueden tener toda su vida una práctica casi antipedagógica y no intervención con ello así que esta es una de las áreas de que tenemos pues que profundizar más ahora en la segunda parte del estudio este y aparte del apoyo distinto al profesor le da el criterio de si hay apoyo distinto al estudiante y de nuevo tenemos una variedad de respuestas en esas áreas dicen que el apoyo es el mismo y que tienen una persona técnico apoyando 24 horas a la semana pero luego hay que profundizar si solamente ese apoyo es exclusivo en el área técnica o si hay también accesos por ejemplo a tutoriales etcétera que no fueron reportados así que es necesario entrar de que si hay cierto apoyo pero el apoyo fuerte en contenido que está recibiendo ese apoyo así que la segunda parte pues tiene que atacar esos datos en términos de la internacionalización que es un renglón que también pues amerita mucho estudio pues vemos ahí unos extremos de que hay algunas instituciones que se están incursionando en la educación para internacionalizar y lo que van a ver que según lo que van a ver